El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Suscríbete al canal! Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes. Bienvenidos en esta nueva oportunidad aquí en Los Talentos de Nuestra Gente por CNS Cartago. Muchas gracias siempre por estar allí acompañándonos en este 2023 por la señal de Legón Telecomunicaciones, canal número 2. Y también a quienes nos siguen por las redes sociales como CNS Cartago. Bueno, hace mucho que no nos veíamos por aquí en Los Talentos de Nuestra Gente y regresamos con más. Mes de marzo es un mes de diversas conmemoraciones, principalmente el mes de la mujer. También tenemos el mes del teatro y no puede pasar desapercibido de que también es el mes del locutor, de radio en especial. Y a la persona que tengo a mi derecha e izquierda a sus pantallas, el compañero Rubén Darío, quien le doy la cordial bienvenida aquí a Los Talentos de Nuestra Gente. Rubén, ¿bien o no? Bueno, cordial saludo para usted Sebastián, para todos los televidentes del canal CNS, para todos los internautas, como decimos nosotros en nuestro trabajo periodístico, a través de las redes sociales y bueno, un gusto y un placer poder compartir con usted este escenario. Muchas gracias Rubén. Bueno, día del locutor de radio, ¿no? Eso lo decía también uno de los grandes en la historia. Sí señor, uno de los grandes locutores que tuvimos en los medios, más que todo a nivel de radio, don Héctor Domínguez Polo, que en paz descanse, él decía, cada que se conmemoraba, que se celebraba la fiesta del locutor, el día del locutor, siempre recalcaba, 24 de marzo, el día del locutor de radio. Bueno Rubén, comencemos a entrar en materia. ¿Cuál es su nombre de apellido completo? Mi nombre completo es Rubén Darío Valencia Cardona. Ah, no, está equivocado, si era Rubén Darío. Sí, sí, sí. Ya nos dirán, ¿cómo así empezó el programa sin preguntarle el nombre? Bueno, tenía la idea de que era Rubén Darío. Sí. Bueno Rubén, usted en este tema de los medios de comunicación, en este tema de la radio, porque yo mucho lo pregunto por ahí, ya varios me dicen, Rubén Darío, al de deportes, varios me dicen eso, el que ha presentado programas deportivos. Es más, yo a usted lo conocí el año 2022 en uno de los partidos que desde CENESA estuvimos curiando allá desde la victoria. ¿De Roldanillo? Roldanillo. En ese trance de Roldanillo, Zarzal, que se estaba llevando a cabo con el equipo de acá. Y ahí yo tuve la oportunidad de conocerlo a usted. Y buen comentarista el hombre, les cuento. Y así es como canté. ¿Usted narra partidos también? Soy comentarista, pero buen comentarista. Sí, soy comentarista. ¿A cuánto se dedica y hace cuánto está usted en el tema de los medios de comunicación? A ver, Sebastián, yo ya llevo unos cuantos años en los medios de comunicación. Comunicación arranqué en el año 2000, o sea, concretamente arranqué de lleno en los medios de comunicación en el año 2002. ¿2002? Desde 2002, sí. Ahí arranqué con todo lo que fue el proceso en medios, más concretamente en temas de radio. De ahí me extendí hasta el año 2010, en lo que fue programación, locución, todo lo que tenía que ver con el trabajo de la radio. Y de los dos años posteriores, del 2010 al 2012, ya en todo lo que fue tema de deportivos, o sea, ya pertenecía a un grupo deportivo. Ahí ya me hice y estudié para periodismo deportivo, hasta ya tener mi credencial como tal de periodista deportivo, hasta que ya se presentó la oportunidad de salir del país a ejercer lo mismo. El tema del periodismo deportivo, gracias a Dios, pues fue un poco difícil al comienzo como todo, pero ya después de que ya me fueron conociendo también donde estuve, fue una experiencia muy bonita durante cinco años fuera del exterior, también haciendo periodismo deportivo en radio y televisión. Sí, en esto se vive mucho de las emociones, ¿no? El tema de la radio es muy emocional, porque como usted, digamos, esté hablando, como proyecte su voz, como, digamos, matice o le pongo una temática a lo que usted está comunicando, eso es lo que allá el oyente también va a sentir con usted. Sí, claro. El tema de la radio es apasionante por eso, porque es que usted le está transmitiendo al oyente, le está haciendo saber a través de su voz, porque no lo están viendo, a través de su voz, qué es lo que usted está expresando en el momento. Entonces, el oyente, obviamente, se va familiarizando con esa voz y de ahí que uno ya adquiera no solo la experiencia personal, sino que también se lo haga ver y sentir, ya cuando lo ven a uno en la calle, ah, pero es que usted es, ah, es que usted es fulano de tal, sí. Entonces, es una experiencia muy bonita que a uno le quedan a través de uno trabajar en los medios y es una satisfacción muy grande ya cuando uno está consagrado, digámoslo así, en un medio o en los medios de comunicación. ¿Cómo fue ese primer paso o esa primera tocadita de puerta para usted hacer contacto físico con una emisora o con un medio? ¿Cómo le parece que arrancó? Porque esto, o era un sueño que yo tenía, Sebastián, era un sueño que yo tenía, el de, yo decía, alguna vez uno escuchaba a los locutores desde el momento y decía, bueno, ¿cómo será el tema de la radio? ¿Dónde estarán? Todo lo que concierne, envuelve a lo que es el transmitir una voz a través de las ondas y desde una emisora. Entonces, se dio la oportunidad, trabajando en un municipio cercano acá a Cartago, de una emisora en AM, ahí empecé, y ya una de las personas directoras de esa emisora se conocía con una persona también aquí en Cartago de otra emisora. Entonces, hicieron ese contacto, el de aquí de Cartago le dijo que necesitaba en su momento de una persona. Y esa persona que en ese momento pues estaba trabajando conmigo, aunque yo trabajaba con ella, me decía, ve Rubén, hay una oportunidad en Cartago de ir a trabajar a una emisora en Cartago. Usted se anima, usted quería ir. Ah, pues yo conmigo, mejor dicho, si era mi sueño, entonces yo dije, sí, hagámosle. Pero no tiene ningún impedimento, no, 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 hagámosle, es más, yo soy de Cartago, yo ahora, porque el destino y la vida me ha traído aquí, pero yo soy de Cartago y en Cartago es mi lugar de nacimiento. Dijo, bueno, listo, entonces hágale, empaque maletas y váyase. Dice, vine, hice la prueba entre varias personas y la persona que en su momento hizo la prueba, o sea, le gustó mi estilo, la forma como yo interpreté lo que él me iba diciendo en su momento. Y a la final quedé, llamo al jefe en su momento y le dice, ya está lista la persona. Desde... Entonces me dice, ¿cuándo puede arrancar? Le dije, no, cuando me digan, está listo ya, puede arrancar desde cuando usted le haga firmar el contrato. Y entonces, verdad, al otro día estaba yo firmando el contrato y fue así como incursioné ya de manera directa en una emisora y en un medio local. Excelente, excelente. O sea, ahorita me hablaba de sus estudios, cómo fue ese proceso, recuérdenos dónde, qué experiencia, digamos, tiene usted dentro de la universidad donde usted estuvo capacitando. Bueno, entonces, a raíz, o sea, a raíz de que yo ya pues había, había tenido, había dado ese paso, de ya estar en un medio de comunicación, ya me fui a preparar. Entonces ya empecé a prepararme, ya empecé a estudiar comunicación social, hice varios cursos de comunicación social en la ciudad de Tuluá. Y ya a partir de ahí, como preparándome más, porque yo sabía, bueno, lo importante era entrar de aquí para adelante, bendito Dios lo que se venga, pero de una forma ya con más conocimiento, con más preparación. Y a través de la experiencia, pues obviamente sigo a ir adquiriendo esa capacidad de poder estar firmemente en los medios. Y fue así de esa manera como ya me preparé, estudiando comunicación social en la ciudad de Tuluá, en un instituto. Y a partir de ahí, pues ya con esa experiencia teórica, digámoslo así, y con la experiencia que ya venía recogiendo en el medio, entonces eso me hizo hacer lo que hoy, gracias a Dios, dentro del medio de comunicación. Y obviamente también con la experiencia que tuve fuera del país, que también me sirvió mucho. Ah, ¿te voy a por fuera de Colombia? Sí, sí, claro, claro. Como te digo, Sebastián, en el 2012, cuando dejé la emisora aquí en Cartago, pues eso fue lo que me hizo renunciar. Apareció ese proyecto, apareció esa idea, esa propuesta, y me fui. Y allá acabé como de ya asentar más lo que fue el tema para mí personal y profesional en los medios de comunicación, porque allá sí hice radio y televisión. ¿En qué país? En Uruguay. ¿Uruguay? Sí. Más concretamente en su capital, en Montevideo. ¡Qué bien! En Montevideo. ¿Y la cultura cómo es? Es diferente. ¿Sí pega el cartagüeño en Uruguay? Sí, a ver, es también con base o en la forma como usted, como usted decía. Correcto. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional y a nivel de Sudamérica, a los colombianos nos tienen como muy rumberos, como muy... Guapachosos. Sí, sí, sí. O sea, que nos gusta la rumba, que nos gusta alegre, sí, ambientosos. Y Uruguay, la cultura del uruguayo es mucho más serena, mucho más calma. Pero como yo he sido un tipo que, o sea, que en ese sentido no he sido como tan rumbero, como tan de la calle, entonces me amoldé de una manera, claro, Sebastián, de una manera más fácil. Ahí está. Para mí no fue tan difícil el adaptarme a la cultura uruguaya. Conocí de muchos también que fueron y no se pudieron adaptar porque el que le gusta la rumba y todo, allá no pega. Allá no pega porque especialmente no hay sitios como en Colombia, donde usted cada ocho días puede salir a divertirse de esa manera. Allá no. Allá en Montevideo, justamente en la capital. Y solamente cuando yo estuve, conocí de dos lugares, Dolos, en la capital. Solo dos sitios donde colocaban esa alza y bueno, y todo ese tipo de ritmos que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar por aquí. Allá no. Vea, pues, cosas que uno va conociendo. Definitivamente uno conoce a la gente todos los días, en cada momento. Bueno, Rubén, esto siempre le deja a uno anécdotas que contar cuando uno está empezando, el gagueo o el tarareo, que es como el más común, los nervios. ¿Usted cómo hizo como para manejar ese tema de los nervios? Porque eso es lo que le pasa a muchos. Muchos hoy en día no se atreven o no toman la iniciativa porque qué pena, yo tartamudeando imágenes en una emisora, quién sabe cuántos me están escuchando y yo ahí ga, 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 gasolina. A mi, 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 mi. Sí, 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 la verdad que sí. ¿Cómo, cómo, cómo, dentro de sus estudios y todo, le dieron como esas clases de expresión corporal, de dicción, de modulación? Claro, bueno, eso fue ya a través del estudio, pero antes, antes de eso y cuando... Pero yo creo que eso lo fortalece el campo, ¿no? Sí, claro, claro, exactamente. Entonces, cuando recién estaba empezando, mi jefe, yo siempre, siempre le digo al jefe, mi jefe, sí, me daba esos tips. Yo tenía, y como anécdota, yo tenía por, por qué sé yo, bueno, de decir, hubieron, y hubieron, y hubieron, y hubieron, y hubieron, y hubieron, y hubieron, escucharme decir hubieron, y me dice, entonces, ya, terminamos el espacio, me llamo y me dice, venga, le voy a corregir algo. ¿Qué pasó, jefe? Me dice, no se dice hubieron, se dice hubo. Entonces, a partir de aquí, para adelante, borre ese hubieron de su cabeza, bórrelo completamente, se dice hubo. Entonces, o sea, yo me quedé como que, sí, bueno, sí, y entonces ya empecé a averiguar, y sí, obviamente, en el léxico y toda la vaina. Sí, señor, sí, señor, ese es un error, y mire que ese es un error que hoy, a hoy, a hoy todavía lo escucho, Sebastián. Todavía lo escucho. Sí, sí, todavía lo escucho, muchas personas. Con esa palabrita también tengo una. En los inicios de esto, de la radio, pues yo empecé a abrirme cancha en Cartago Estéreo. Saludé a toda la gente de Cartago Estéreo y felicitación a sus locutores y a su director. Y, curiosamente, yo llegué a hacer un diploma en locución de radio. Estábamos ya, yo llegué justamente en la parte práctica. Toda la teórica, digamos que me la salté por el tema del tiempo en que yo ingresé a hacer el diploma. Y la práctica era allá en Cartago Estéreo. Y esa mañana estábamos, pues los muchachos que están haciendo el diplomado, pues el profesor que es la locutoria, el director del espacio, iba diciendo algo como, empecemos con los muchachos del diploma de locución de radio para que nos cuente su experiencia. Y yo en blanco. Dígame yo qué iba a decir. Bueno. 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 Pasó el susto días después a leer unas noticias. Cuando estaba leyendo eso, para interpretar la noticia, ya no estaba apoyándome en el papel, sino ya, digamos la expresión, y sí, profe, hubieron tantas personas, espere un momentico, señor Sebastián, al aire, al aire. Y yo, ¿qué pasó? Usted está cometiendo un error. Lo mismo, suyo. No se dice hubiera, se dice hubo. Así al aire. La corrección. Y yo tragué mi tierra, escúpame, quizá que me fuera del planeta. Pero todos esos errores lo ayudan a crecer a uno. Sí, claro. A mejorar más esa parte profesional, pero también esa parte personal en no tener como esa, agalla de seguir avanzando en medio de la situación. Sí, sí. O sea, eso es importante. Eso es importante y bueno, durante su trayectoria, contar con personas que antes, en vez como de hacerle la crítica destructiva, que lo llamen. Bueno, en este caso, tú, Josebas, que fue al aire, que te hicieron la corrección. Pero igual, o sea, pero igual, bueno, importante, porque son cosas que uno de pronto en su momento no las tiene muy en cuenta. Pero que a medida que va pasando el tiempo y que uno ya se va metiendo más de lleno en el cuanto a los medios de comunicación, pues ese tipo de correcciones son muy importantes para uno. Total, Rubén, hagamos un break, unas pausas comerciales aquí en Los Talentos y ya seguimos hablando más de otras experiencias que usted ha tenido en ese trasegar por la radio, en este homenaje que le estamos haciendo a los locutores, en el mes de locutor o en el día locutor. Ya regresamos. Ya está en Cartago y para todo el norte del Valle, CDA Revisenter Calle 13. Revisión técnico-mecánica y demisión de contaminantes para motos. Ubicados en la calle 13, 807 esquina, antigua bodega de gases de Occidente, contactos y asesorías, 316-624-6493. Atención, lunes a viernes, 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados hasta las 2 de la tarde. Te esperamos en el CDA Revisenter Calle 13. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Los Talentos de Nuestra Agente por CNS Cartago, Rubén Darío Valencia. Nos acompaña aquí en este espacio que CNS ha tenido para visibilizar a los talentos y a las diferentes personalidades de acá. Qué chévere todo lo que hemos hablado en el primer bloque sustancioso. No conocía el tema de Uruguay. Qué chévere. Como hemos dicho, usted coló con grandes entonces de la prensa uruguaya. Sí. Aquí tuvo la oportunidad de conocer. A ver, hubo grandes personajes, personas del medio de la radio y la televisión uruguaya a los cuales tuve la fortuna, gracias a Dios, de poder conocer y de poder adquirir también esa experiencia a través de ellos. Ese conocimiento a través de ellos. Porque el tema deportivo también es algo que allá se maneja de una manera diferente. Allá, no, no. Allá las transmisiones también son muy diferentes por el estilo. Por el estilo. El colombiano, como siempre, Sebastián, va a ser mucho más jocoso. La narración y el comentario se va a encarar de una manera diferente a cómo la encara el uruguayo. Ya le decía, el uruguayo es calmado. El uruguayo es un poco más serio, digámoslo así, en ese sentido. Sereno. Sí, mucho más sereno. Y de esa manera también lo interpreta, tanto en radio como en televisión. Y en las transmisiones de fútbol que uno los veía narrando y que los veía comentando. Uno decía, pero esta gente no le pone picante, esta gente. No, no, no. Un comentario y un relato muy, muy, muy sereno. Muy sereno. Pero es a lo que allá en Uruguay están acostumbrados a hacer en lo que es tema de transmisiones y de programas deportivos. De esa manera. Y de esa manera también se identifican con el oyente. Entonces, pues, obviamente cuando uno los escucha, uno dice, no, pero, 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 y entonces, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está el sabor? El sabor, sí, no, 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 ni, ni cuando, eh, la narración de un gol, ni en la narración de un gol. Ahora, otra cosa, son, son muy. Ya te acaban y metió gol. Sí. Gol de cabana. Exacto, exactamente, entonces, el, la, 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 el tema era cuando jugaba la selección. Ahí sí ya era, ahí está, exactamente. Pero un poquitico, un poquitico, sí, 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 no se salía de su contexto, siempre manejaban ese contexto. Entonces, cuando yo voy allá y conozco estos, conozco estos personajes, porque también tuve la oportunidad de hacer un curso de locuciones allá y de una acreditación, porque, ¿cómo le parece? Uruguay, que es un país que a nivel mundial es conocido por su fútbol o por el fútbol, por la historia del fútbol, que fue el primer país que ganó un mundial de fútbol en 1930, ¿cómo le parece que el tema del periodismo deportivo no está acreditado, o sea, no está avalado, no es una profesión? ¿En Uruguay? No, es una profesión. ¿Hoy por hoy es lo mismo? No, creo que sí, se estaba, se estaba tratando con los gobiernos de que avalaran lo que era el periodismo deportivo como tal, porque para usted acreditarse, allá en Uruguay, usted tiene que ir a Argentina. En Argentina, en Argentina sí, obviamente estaba al lado. Entonces, traer esa credencial, traer ese diploma, traer, porque a usted le decían, bueno, usted es periodista deportivo, sí, ¿dónde está su diploma? ¿Dónde está su certificado o algo? No, en Uruguay hasta ese momento no lo había, hasta ese momento no lo había. Entonces, había que hacer ese trámite, había que hacer ese manejo para que usted en Uruguay, en los últimos tiempos, pudiera acreditarse y pudiera tener su certificado de periodista deportivo. Ellos mismos me contaban, periodistas de 30, 35 años, 40 años en la radio, siendo trabajadores, periodistas deportivos, y no tenían nada con qué mostrar de que eran periodistas deportivos. Toda esa cantidad de años y no tenían cómo certificar. O sea, algo así como que estaban perdiendo el tiempo. Sí, sí, exactamente, pero lo insolito y lo paradojito, lo paradojico, Sebastián. Es que Uruguay es un país que a nivel mundial se conoce por su fútbol y por el fútbol. Y resulta de que el periodismo deportivo... Es más un hobby. Un hobby, exactamente, para que una profesión. Profesión. Sí, exactamente. No sé cómo estará ahora, hay que averiguar ese tema, pero hasta el 2018, 2019, que yo retorné nuevamente al país, no estaba avalado todavía como profesión el periodismo deportivo. Vea pues. Rubén, bueno, devolvemos nada a Colombia. Ya, cómame el avión y traemos nada a Colombia. Listo, nos devolvemos para Colombia. Bueno, cuéntanos o compártanos un poco experiencias, vivencias que pronto se haya tenido en los estadios o en medio de su trabajo aquí en la prensa colombiana, dentro de su oficio como locutor o comentarista. También, o sea, también eso no es... ¿Cuál ha sido la emoción más fuerte, más bien, que ha sentido usted? Porque no tiene emociones fuertes. Sí, o sea, en los medios es lo que tú dices, Sebastián, es esa sensación. Entonces, yo creo que la sensación más entrañable que uno puede tener como periodista deportivo y en el caso de usted estar metido en el cuento del fútbol profesional, es cuando usted llega a un estadio, el estadio lleno, y saber que las cámaras y que muchos de los compañeros están enfocados en vos, en cómo te vestís, en a qué medio de comunicación perteneces, porque, o sea, porque estás dentro de ese combo de periodistas que están cubriendo un partido de fútbol profesional. Entonces, en su época, cuando el Deportivo Pereira estuvo jugando aquí en el estadio de Cartago, en el estadio de Santa Ana, obviamente, pues yo tenía que ir a cubrir lo que era mi trabajo periodístico para el medio de comunicación donde trabajaba. Y una vez un partido Pereira Nacional, ese estadio a reventar con cámaras por todo lado, era la primera experiencia que yo tenía en un partido con estadio lleno, porque ya había estado, pero pues medianamente el estadio lleno, no había tanto periodista, pero obviamente un partido Pereira Nacional. Eso es, claro, eso llevó mucha gente, y hoy por hoy sigue llevando mucha gente al estadio, pero pues aprovechar, y yo decía, bueno, estar en mi ciudad, estar cubriendo un partido de fútbol profesional, estar en lo que yo estoy, ver un estadio lleno, rodeado de tanta gente, y de tantos periodistas, y yo estar ahí, o sea, yo estar ahí, ser parte de todo ese escenario, eso, o sea, eso, hubo muchos sentimientos que ese día a mí me llenaron el corazón, pero de una manera impresionante, de yo poder encarar como con mi credencial y con mi uniforme, a los jugadores profesionales, de poderles hacer una nota, de poderlos encarar, de poderlos tener ahí al lado, eso para mí fue muy satisfactorio. Y a partir de ahí, o sea, ya, para mí la profesión fue tomando ese matiz, de ya metido en lo que realmente era, del que era periodismo deportivo, y que de ahí para adelante fueron muchas historias, pero muchas historias buenas. A veces uno sufre también historias negativas, afortunadamente, gracias a Dios, hasta ahora, o que yo recuerde, no he llegado a tener ningún inconveniente. Lo normal, cuando usted está cubriendo fútbol profesional, lo normal, de pronto saber que un jefe de prensa no lo deja tocar un jugador porque es X, porque es un jugador X, y uno con ganas de hacerle una nota, pero pues obviamente hay unos protocolos que uno como periodista también debe de seguir, que no se puede saltar porque va a tener problemas. Entonces, yo en ese sentido he sido muy mesurado en mi trabajo, por eso no he llegado a tener ligos. Conozco de otros colegas y compañeros que sí han tenido problemas, por eso, porque, o sea, cuando a ti te dicen, Sebastián, de aquí no pases, si vas a pasar, sabes que vas a tener problemas. Entonces, yo más bien me fijaba con mi tema profesional de primero encarar al jefe de prensa y de preguntarle para no ir a meterla de caminar y de pronto tener un momento desagradable. Entonces, gracias a Dios, todas las experiencias que he tenido a nivel de fútbol profesional pues han sido muy satisfactorias y no he llegado a tener ningún inconveniente. Yo quiero de pronto hoy como también enfocar de que, bueno, hay algunos compañeros y algunos colegas que dicen, ¿no? Es que somos prensa y tenemos derecho a estar en todo y meternos en todo lado porque somos prensa. No, resulta que no. No, no en todo lado, nosotros también no rigen las leyes, a nosotros también nos aplican algunas normativas. Y pues, bueno, digo, nosotros no tanto a boca abierta porque a mí me falta todavía profesionalizarme mucho más. Estoy en ese camino de aprender. ¡Qué bueno! Y en este tiempo que llevo, en este ratito que llevo en tema de prensa, pues muchas cosas he aprendido y analizado de que no todo es como uno piensa que es. Y el principal, esto no es como yo pienso. Esto no se hace como yo pienso, como a mí me parece. Porque si hay unas fórmulas, hay cosas, hay unas directrices. Y cada medio de comunicación también tiene sus propias pautas para poder trabajar y moverse con su equipo de trabajo, sea el que sea. Pero es verdad, Rubén, muchos dicen, no, es que yo soy periodista o yo soy prensa, entonces me voy a meter al camerino y voy a acudir a todos los jugadores o el jugador estrella. Y resulta que no. Como dijo usted ahorita, se mete uno en las de patinar cuando uno rompe sus protocolos y no hace caso. Pero bueno, Rubén, para finalizar, porque estoy viendo el tiempo y pasó rápido. Se nos fue, se nos fue. Pasó rápido. Se nos fue el tiempo. No puedo contar todavía. Pero bastante, bastante. Pero para ir cerrando, ¿qué conclusiones? O sea, que usted dejamos para usted de manera personal hasta este momento que lleva, que también esas puedan servirle a una persona que esté escuchando, viendo este programa y se esté animando a, como atreverse, a tocar la puerta a un medio de comunicación o tocar la puerta a un instituto, a una academia de enseñanza de esos temas de comunicaciones. Y que yo creo que eso se resume a la palabra riesgo, ¿no? Atreverse. ¿Usted se atrevió? Es atreverse, es atreverse, pero más que atreverse, Sebastián y televidentes, es de tener la convicción, la convicción de que si tiene el gusto y se arriesga a ya incursionar en lo que es el tema de los medios, sabe que esto es una profesión muy bonita. Es una profesión que le deja a uno muchas experiencias, que tiene uno la manera de poder conocerse con muchas personas, de todos los extractos, de todos los extractos. Y también algo muy importante, o sea, de tener el respeto más grande por esta profesión. Es, desde el punto de vista personal, algo que enriquece, algo que uno podría atreverse a mostrarlo, como en este caso lo dice Sebastián. Bueno, adquirir ese conocimiento para después usted, a través de su experiencia, poderlo transmitir al que quiere incursionar en estos medios. Hombre, eso a partir de ahí a uno lo llena de mucha satisfacción. Pero usted, joven, tanto ellas como ellos, si van a incursionar y si quieren incursionar en este tema de los medios, hombre, hágalo con mucho respeto. Con el respeto hacia ustedes, hacia los demás, hacia el medio donde van a poder laborar. Y, principalmente, el respeto como tal de la persona y hacia las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Esta entrevista la voy a colocar en mi lista de metas y logros como no más. Aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Rubén, mi hermano, muchas gracias. No, por favor, Sebastián. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias a usted. Gracias al canal. Gracias a todas las personas que hacen posible que nosotros aportemos ese pequeño granito de arena para que, hombre, esta sociedad vaya por un camino tranquilo, por un camino de paz. Y para eso somos nosotros los que estamos metidos en los medios y para eso son precisamente los medios, para llevar ese mensaje. Entonces, no. Agradecido contigo, agradecido con la gente del canal. Y por aquí estaremos, a las órdenes. Claro que sí. Por aquí estaremos un poco más de seguido. Comunidad, muchas gracias. Hasta aquí los talentos de nuestra gente. Rubén Darío Valencia, locutor. Felicidades nuevamente a todos los locutores en su mes, en su carrera, en su día a día. Que sigan en versión de esa labor tan bonita y tan loable de poder informar, comunicar, transmitir y llenarnos de muchas emociones a través de sus palabras por las diferentes emisoras. Felicidades a todos, sigan disfrutando de todas sus actividades y de toda la promoción que tiene CNS Cartago. Hasta aquí los talentos de nuestra gente. Chao. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.